Ustedes, cabrones, no tienen ni idea de lo putamente difícil que es ponerse los pupilentes. Si por algo se preguntan de por qué tardo tanto en subir los videos de terror, es por estos hijos de puta que están aquí. Bueno mis queridos familiares y familiares, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que se den bastante bien. El día de hoy es día de Samhain, que es una de mis festividades preferidas de toda la week de todo la red celta. Así que no les debe de sorprender si escuchan niños gritando o cualquier cosa. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. En un de mis videos ya había explicado lo que era el tema de Samhain, sin embargo no había explicado bien cómo se debe de celebrar. Entonces mis queridos familiares y familiares, si ustedes quieren ver cómo era la historia o qué trataba la época de Samhain, se los dejaré aquí abajo en la descripción. Y si ustedes recuerdan, dije que en el próximo día de Samhain iba a subir un video contando la historia de Jack on Lantern, de cómo dio inicio a las historias de terror de Halloween. Sin embargo, no las voy a contar en este canal, sino que las voy a contar en mi canal secundario. Por si ustedes quieren saber la historia de este personaje, les recomiendo que vayan a mi segundo canal, se suscriban y que disfruten de un día de horror. Otra cosa que no recuerdo si mencioné en el video pasado es que Samhain representa el fin del siglo o el año nuevo de la cultura celta. Por lo que se suponía que cuando representaba también la muerte del dios, si no me falla la memoria, en la época de Yul sería cuando éste renaciera. Pero bueno, ya conté todo esto, ya no hay necesidad de hacerlo porque ya lo hice en mi video pasado de Samhain y ahora solamente les voy a contar sobre cómo celebrarlo. Como ustedes saben, en la época de Samhain es cuando el mundo físico y espiritual se conectan y estos se pueden acceder. Por lo mismo es que los muertos van rondando la tierra libremente. Esto es una época para reencontrarse con nuestros seres queridos que ya fallecieron. Por lo que, si tú quieres encontrarte con uno de ellos, se supone que tienes que meditar y pensar en tus amigos, familiares o en lo que sea, que obviamente ya hayan fallecido. Ah, y una cosa que también quería decirles, mis queridos Samhain y Samhain es mi novia Eunice, si ustedes recuerdan que la hice en el video pasado, abrió su nuevo canal de YouTube que se llama Dakaria Goldstein. Y se los dejaré abajo en la descripción para que vayan, se suscriban y pues chequen ahí su canal. Apenas ella está comenzando, en cierto sentido le da un poquito de pena tener que expresarse y esas cosas. Bueno, no le digan que vienen de parte de mí porque en serio es castroso y es muy cagante que digan que vienen de parte de tal YouTuber. Solo comenten que les pareció el puto video y ya, no comenten que vienen de parte de mí, solamente comenten el video o algo que tengan que ver referente a él, no que vienen de parte mía. A continuación les haré los ciertos tips que yo al menos he visto sobre qué se tiene que hacer a la hora de ejecutar los rituales de esta época. Este, primero se necesita un caldero y prenderle fuego, ya que se supone que el dios muere y regresa al vientre de la diosa. Y el caldero es una representación del vientre de esta misma. Se quemarán papeles previamente escritos de todo aquello que queremos dejar atrás, como por ejemplo malos hábitos y resentimientos. También se prenderá una vela de los espíritus que nos visitan esta noche, por lo cual necesitarás aceite de pachulí para ungir la vela, blanca de preferencia, así como haber tallado una calabaza para introducir en su interior la vela. Bueno, buenas que ya tienes el altar, necesitas lo siguiente, que es tu varita y pronunciar las siguientes palabras. En esta noche de Samhain señalo tu paso, amado dios del sol, hacia las tierras del eterno verano, aguardando tu regreso. También señalo el paso de los que se han ido y se irán después. Oh bendita y amada diosa eterna, tú que das nacimiento a los caídos, guía mis pasos en la oscuridad, protégeme y ayúdame a comprender tus misterios. Enséñame que así como en la oscuridad nace la luz, el ciclo renace eterno y por siempre. Ahora, se tiene que prender el fuego en el caldero. Una vela morada dentro del caldero puede ser usada en lugar del fuego. Siéntate frente a él, toma el papel en donde escribiste todo aquello de lo que desees librarte. Léelo en voz alta, mira fijamente a las llamas y di. Sabia de la luna menguante, diosa de la noche estrellada, creo este fuego dentro de tu caldero para transformar lo que me está atormentando. Que las energías sean revertidas. De oscuridad, luz del mal, bien. De muerte al nacimiento. Si prendiste el fuego en el caldero, deja caer el papel en él. Si estás usando una vela, sostén el papel en la llama de una vela hasta que se queme. Al quemarse, el mal disminuye. Desaparece al estar consumido por los fuegos universales. Siente y visualiza como todo aquello que te aqueja se va quemando junto al papel que echaste en el caldero. Siéntate renovada y da las gracias a la diosa. Las cenizas es recomendable que las entierres. Puede ser al día siguiente, ya que será necesario que el caldero se enfríe para poder agarrarlo. A continuación, vamos a tomar la vela blanca y la vamos a ungir con el aceite de pachulí. Recuerda que la manera de ungir las velas es desde el centro a los extremos. Mientras hacemos esto, decimos. Yo consagro esta vela para que dé a luz a los espíritus que nos visitan esta noche. Ponla dentro de la clavaza. Enciende la vela con cerillos de madera mientras dices. Con esta vela y con su luz, yo les doy la bienvenida a los espíritus en esta noche de Samhain. Después del ritual, coloque la cabeza con la vela cerca de una ventana y déjala arder toda la noche hasta que se consuma. Enseguida, puedes usar algún método adivinatorio. Tarot, runas, péndulo o bola de cristal. Ofrezco esta comida en honor a mis ancestros. Su memoria perdura y sus enseñanzas viven en mí. Benditos fueron en su existencia y benditos son en las tierras del eterno verano. Procura dejar parte de la comida para las almas de los muertos. Después de esto, agradece a la diosa madre, al dios padre y los elementos por su presencia como se indica en la sección de apertura del círculo. Tu ritual ha concluido. Ahora, ustedes vieron que en la parte mencioné que se deben dejar los dulces, ¿verdad? Bueno, es básicamente por esa misma razón, ya que los muertos se supone que los debes alimentar y luego continuarán su camino. Entonces, es por esta misma razón que básicamente en las festividades de hoy de Halloween, es que generalmente los niños van a pedir en la descripción. Les dejaré las herramientas que pueden utilizar para su ritual. Recuerden, recuerden amigos, Samhain no es una festividad hecha para el diablo. Esto no tiene nada que ver con Satán, ya que los celtas ni siquiera saben quién chingados será él. Así que, decir que Halloween es la festividad del diablo es una estupidez. O sea, Navidad no es el cumpleaños de Jesús. O sea, es tomada del Yul, que es una festividad pagana hecha cristiana. Y también del... ¿cómo se llamaba esta festividad que utilizaban los romanos? La Saturnalia. Dejen de estar mamando a los cristianos con el tema de que Halloween es una época de horror. O sea, sí, es una época de horror, pues, porque así es como era. O sea, en ese entonces los celtas tenían miedo por el tema de los espíritus. Ya que podían ir tantos buenos como malos. Pero bueno, no es una festividad hecha para el diablo. O sea, porque el diablo ni siquiera existe en la cultura celta. ¿Saben? O en su mitología. Así que, no. ¿Ya puedo? ¿Sí? ¡Uy, qué asco! Espero que salga tu eructo. Claro que sí. Claro, que son unos pinches ignorantes que te dejo. Yo creo que te están diciendo esas mamadas porque no les quedan, la verdad. Así que, bueno, yo no tengo nada más que decir que Samhain es definitivamente mi festividad del año preferida. Más que nada porque se le adapta al tema del horror. Y además es el mes donde yo nací. ¡Yo también! Así es. Nosotros nacimos en el mes del horror. Y bueno, ¿tú qué tienes que decir, mi Amir? Respecto a qué opinas sobre Samhain o Halloween. ¡Ay! ¡Wow! Que es una festividad muy padre, la verdad. Quien no la quiera festejar, no manches, se está perdiendo de lo mejor lo que hay en esta puta vida, la verdad. Sí. Sí, sí. Y no lo vean tan mal, o sea... No es cosa del demonio, así como dijo mi Alejandro. Sí, no sean tan perdejos. ¡Qué grandes palabras tan inspiradoras! Oye, sí. Quedarán grabadas en la historia. Me dan risa las señitas de que dicen, ¡ay no, el diablo se va a aparecer en el 31! No manches, chúpenme el culo primero. Oye, o como dijo Barnabas Collins... Sus hermosos labios en mi trasero, y besalo repetidamente. Ándale, exactamente. Eso va para todas las personas que dicen que Halloween es cosa del diablo, o que no lo festejan porque es una festividad extranjera. Y por cierto... No, pero cuidado si le decimos algo a sus santitos de que son también, que quién sabe qué, porque ¡ay! No, 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 no. Las quieren prender con antorchas y todo, y a la hoguera. Menos mal que ya no estamos en la época medieval para que nos hagan eso. Pues casi, casi. Ya quieren volver a esas épocas. No lo dudo. Pero bueno, mis queridos, tamales y tamales, hasta aquí ha concluido el video. Recuerden checar mis dos videos de... Qué guayas. Bueno, todavía no he subido el... Contando la historia de Jack and Lantern, pero lo espero subir mañana. O pasado mañana. Si es que no se... No es cierto. No les crean. No, no le crean. No. Si es que no se... Si es que se me da la oportunidad. Y qué más... Ah, suscríbanse al canal de mi novia. O bueno, de mi Amir Eunice. Si no se suscríbanse, nos voy a violar. Y bueno, hasta aquí todo. ¡Satir! ¡Exo! ¡Exo! O sea... ¡Fuerte de acuerdo! ¡Ja, ja, ja!